¡Wiii, wiii, wiii! ¡Bueno, bueno, mi gente! ¡Hello, hello, hello! Les voy a comentar rápidamente, Chi, qué es lo que vamos a estar viendo hoy. De en serio, que es un tema súper interesante. Vamos a estar viendo directamente todas las bases sobre los requerimientos que se necesitan saber a la hora de elegir una arquitectura. Además de eso, también vamos a estar pensando, hablando y demás sobre qué arquitecturas se presentan en la parte del frontend y cuándo elegir una u otra. Hoy vamos a ver Jamstack y además de eso, con Static Site Generation. Prácticamente, por las dudas, una de las frases que tiraba en su momento el CEO y cofundador de Netlify, miren cómo se las digo, decía que una arquitectura de una web moderna es aquella que se base en el Client Site Rendering, APIs reutilizables y un sistema de mercado ya prehecho. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Eso es lo que vamos a ver ahora. El Jamstack es justamente algo que surge para promover lo que es el Static Rendering. Acuérdense que más o menos esto ya lo hablamos, teníamos lo que es el Client Site Rendering, que es el cliente renderiza la aplicación, los componentes y hace todo. Luego tenemos el Server Site Rendering, que es que el componente renderiza, pero el servidor renderiza lo que necesita el frontend. Y después hay otro más, que es el Static Site. Site, no Site. Site, el sitio. Generation. Generation. Esto, gente de mi corazón, es top. Muy top. ¿Y saben quién utiliza esto? Alguien que ustedes quieren muchísimo, que lo adoran. Lo adoran pero mal. Next.js, gente. Next.js promuelga lo que es el tema del Static Site Generation. Entonces, ¿cómo es esto? Bueno, vamos a volver a escribir lo que era el Client de este lado. Tenemos acá nuestro cliente. Y nuestro cliente ahora va a tener otros tipos de carga. Ahora van a ver por qué. Porque, digamos que, antes, ¿qué hacíamos? Le agarramos, le veníamos así y le decíamos al servidor, ¿no? Vamos a hacerlo con el mismo colorcito que antes. Le decía directamente al server que el server se encargue de devolverle el HTML, el JavaScript, todo. Ahora cambia la cosa. Esto va a cambiar. ¿Por qué? Vamos a tener una parte intermedia ahora, que es el CDNS. De vuelta, el CDNS es un servicio que provee todo lo que es el contenido estático a páginas, ¿sí? Para el cliente. Entonces, nosotros esto lo tenemos que pagar. Nosotros podríamos aquí cargar imágenes de todo. Estas imágenes van a estar cacheadas en el CDNS. Eso quiere decir que si yo quiero pedir algo y el CDNS no lo tiene, ¿qué va a hacer? Lo va a pedir al servidor. Y una vez que lo tenga, lo va a guardar en un caché y ahí lo va a devolver. Entonces, la siguiente vez que otra vez se le pida algo al CDNS, le va a devolver exactamente lo que ya tenía cacheado y no tiene que andar pidiendo tanto, ¿no? Pero ahí viene en política, cosas. Pero miren lo que va a devolver acá. Acá no estamos hablando de devolver imágenes ni cosas. Es directamente... Agárrense con esto. El Generated Static Site. En resumen, miren lo que es el servidor para nosotros ahora. Acá vamos a tener lo que sería nuestro server o también llamado el Static Site Generator. Ahora van a ver por qué. Y este lo que va a hacer es hacer un pre-build, se llama, de nuestra aplicación. Acá están los HTML más lo que sería otro HTML más otro HTML. En resumen, cada una de las páginas. Y todo esto va a deployarse en el CDNS. Entonces, cuando un cliente lo pida, devuelve eso. Y ya está. ¿Cómo se va a formular este HTML? Muy fácil. Gente, otra vez. Por una dev externa. Y además de eso, también podemos sacar lo que es toda la información del Markdown, por ejemplo, de Git. ¿Sí? Markdown y... ¿Cómo era el cosito de Git? Siempre lo he oído. Ahí. Así. Una cosa así, ¿no? Bueno. Algo así. Entonces, ahí está. ¿Bien? Ahí lo tenemos. Entonces, ¿por qué les estoy diciendo que esto es un Statistic Generator y no me gustaría decirlo directamente como server? Porque, no sé si lo sabían, por ejemplo, que utiliza Next.js. Next.js utiliza también lo que... Vercel, ¿sí? Y Vercel que utiliza la Edge Network. ¡Ojo con esto! Entonces, la Edge Network es algo propio de Vercel y demás. Por lo cual, si ustedes quieren ponerle un nombre propio a esto, se podría llamar... Esto es un CICD Pipeline. Pipeline. Entonces, nuestro Statistic Generator puede ser cualquiera de estos. Pero en resumen de todos, hay un Pipeline que nosotros hacemos de Continuous Integration o también llamado Continuous Deployment para poder, justamente, que cada vez que hay un cambio o lo que sea, vamos a agarrar, pedir que se haga ese cambio, que se reformulen, que se haga un pre-build otra vez de mi contenido estático, que es toda la aplicación entera, y esto se pasa al CDNS para que se guarde y de ahí para allá. Ahora, también, otra cosa que podríamos tener es que nos falta acá, que sí teníamos en los anteriores, miren. Acá está el Third Party Services, acá está el Third Party Services. ¿Dónde se encuentran estos Third Party Services? Bueno, estos se encuentran, y nada más que menos, que acá. Está fuera de todo esto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todo lo que es el tema de Third Party Services va a dar, por ejemplo... Pero vamos a hacer un mejor dibujito. Va a dar, por ejemplo, lo que sería, no sé, el tema de Auth, ¿Sí? El tema de búsqueda, de Search. Y va a dar, también, el tema de lo que es el Payment, por ejemplo, si hay cosas de pago, etc. ¿Sí? Esta es la idea. Sí, directamente, vamos a tener un servicio externo que nos va a proveer toda esta información, y ya está. Entonces, por un lado, tenemos el Status of Generation, y luego, todas las cosas que son un poquito más dinámicas, como el tema de login, y... Se puede poner como un servicio externo. ¿Sí? Esto sería la idea. Entonces, de vuelta, Gatsby, Next.js, Hugo, el famosísimo Hugo, ese tipo de cosas, ¡pumba! Ahí lo tenemos. ¿Qué tecnologías de CDNS tenemos? ¿Qué diferencia entre CDN y CDNS que el CDNS Server? ¿Sí? Por ejemplo, tenemos Versil, Netlify, ¿Sí? El tema de servicios Third Party de autodidificación, OutO, o cero, ¿Sí? Firebase, ese tipo de cosas, son cosas terciarias. ¿Ok? Bien. Entonces, ahora venimos con este tema. ¿Qué onda esto? ¿No? ¿Qué ventajas tenemos? ¿Qué desventajas tenemos? Etcétera. Bueno. Primero de todo. Primerísimo de todo. Performance. ¿Sí? Tenemos una performance increíble. Nuestra aplicación ya está acá. Ya está hecha. Está acá nuestra aplicación. Y nosotros ya la estamos proveyendo. ¿Sí? Es fantastic man. Entonces, una de las cosas buenas que tenemos es el... ¿Cómo era? Otra vez. Time to first byte. Muy rápido. Súper rápido. El tiempo entre que yo pido algo y el primer byte que empieza a responderse es rapidísimo. Realmente es rapidísimo. Después. Esto también nos da una buena UX. ¿Sí? Por lo que hablamos antes. Tiene un rápido time to first byte. Además de eso, como son archivos estáticos, otra vez se puede cachear por el browser. Tenemos herramientas de cacheo. ¿Sí? Esto va a hacer que, de vuelta, el time to first byte, el first contentful payload y el time to interactive van a ser buenos. Van a ser muy buenos. Vamos a escribirlos por las dudas. Time to first byte. De vuelta. Esperamos a ponerlo así. Lo que sería el first contentful payload y después el último de todo. Uy, esto sí le re... Veníamos bien. Ahí está. Y por último de todo, el time to interactive. Buenos. ¿Sí? Vamos a poner un ok mejor en medio más. Perfect. Ya lo tenemos. Después también. Buena seguridad. Ahora empezamos con el tema de seguridad. ¿Sí? Buena seguridad. ¿Por qué, gente? Porque literalmente, como es un archivo estático, no es vulnerable a problemitas de seguridad que podemos llegar a encontrar. Como, por ejemplo, el tema de una inyección de SQL o, por ejemplo, lo que puede ser un cross-site scripting. ¿Sí? Yo puedo, justamente con eso, poder meterme y hacer una petición. ¿Sí? Hacer el tema del cross-site scripting, que justamente yo me hago pasar por otra persona, justamente actuando sobre un... Dios mío. Sobre una interacción que haya hecho el usuario, hacerme de vuelta pasar por él. Puedo inyectar código. Acá no existe eso. Yo no puedo inyectar HTML, perdón, JavaScript, para poder agarrar y hacer hasta que en una aplicación, en el browser, mine. ¿Sí? Utilice mi computadora para minar bitcoins. Esas cosas no se pueden. Eso es lo bueno que tiene esto. Está genial. De vuelta, ya está brindado todo por el servidor. Es más, la página entera. ¿Sí? ¿Qué página? La aplicación entera. El site, justamente, está brindado ya de una. Ya está guardadito en el CDNS. No tenemos que hacer nada. Después, otra cosa más. Justamente, como ya está todo en lo mismo, ¿sí? Todo lo que es el tema del desarrollo, el código, todo es simple. Simple. Código. Uy. A ver. Código. Y desarrollo. Ahí está. ¿Qué más? Bueno, pero espera. ¿Por qué? Porque no sé si se acuerdan que una de las cosas que habíamos dicho es que una de las problemáticas que tenía el server siren, rendering, perdón, el server rendering era que había que meter un poquitito más de lógica, ¿no? El tema, justamente, de cómo interactúa, cómo se genera, el tema del template engine, ese tipo de cosas. En este caso, como todo este código se genera en el build time, no hay que hacer nada. Así nomás. No hay que tener un framework de server side. ¿Sí? No hay que hacer nada. Entonces, no framework server side rendering. Ahí está. Siguiente. Y último de todo, ¿sí? Es muy escalable y reliable, otra vez que nunca. Y confiable. Escalable y confiable. Ahí está. ¿Por qué? Porque como son, justamente, archivos que son estáticos, ¿sí? Podemos distribuirlo muy fácil. Muy fácil. De vuelta, lo metemos en un CDN y directamente puede estar accesible a cualquier lado. Es una locura. Pero tenemos problemáticas, ¿sí? Tenemos problemas. Todo tiene... ¿Se dan cuenta que toda solución tiene un problema, no? Todas. No existe la solución perfecta. Todo siempre tiene sus ventajas y desventajas. Si no, de vuelta, habría una moda y todo el mundo utilizaría lo mismo. Y no es lo que hay que hacer. No se puede. Entonces, otra vez, ¿qué problemática tenemos? Lo mismo de siempre. Si es un contenido que es dinámico, estamos hasta las manos. Estamos hasta las manos. No existe lo que sería el real time. ¿Sí? No existe en tiempo real. En resumen, no dinámico. Olvídense de eso. Olvídense. Toda la aplicación entera. Todo lo que es el site está pregenerado. Hasta las manos. Otra de las cosas que tiene problemática es cómo lo actualizamos. ¿Sí? Hay diferentes formas. Esa es la realidad. El tema es que, como bien sabrán, como lo dijimos aquí, todo este contenido para poder generar nuestro static site tiene que consultar a una ADB y a, por ejemplo, el markdown. Si nosotros agarramos y cambiamos la ADB, ¿cómo avisamos justamente a este CI, CD pipeline, que tiene que agarrar y otra vez generar el static site para poder brindarlo nuevamente al CDNS y dar esa nueva información? Lo maté, ¿eh? Lo maté, ¿eh? Resumen. Hay que hacer como un poquitito más de lógica. Entonces acá, ¿cuándo hacer update? ¿Sí? O hacer on deploy. Vamos a poner. Hacer deploy. Hay diferentes estrategias. Hay, por ejemplo, estrategias de directamente cada tanto tiempo hacer un deploy nuevo, etc. ¿Cuándo hacer deploy? Otra de las cositas que vamos a tener. Bueno, tenemos el tema de costos. ¿Sí? Costos. Tenemos más desarrollo. Y costos. ¿Por qué? Nuevamente. Mantenimiento. Sí, hay que hacer mantenimiento. Obviamente, pero es un mantenimiento más costoso porque vamos a tener que necesitar más herramientas. Como es lo que acabamos de decir hace un ratito. ¿Cuándo voy a hacer el deploy? Tenemos que tener diferentes herramientas para poder manejar este contenido estático. Y último de todo, tenemos que utilizar lo que se llama hidratación. Ahí está. ¿Cuántos de ustedes? Levanten la mano, por favor. ¿Saben lo que es? Hidratación. Vamos. ¿Qué es hidratación, gente? Vamos, vamos. Dar la vida al DOM. Hidratar un orjito persistido. No, hidratación del DOM, si quieren poner. Inyectar data. Tomar agua también. Seguro no lo entiendo del todo. Dar la vida al HTML. Ok. Vamos, vamos. Vamos a explicarlo. No pasa nada. Vamos a dibujarlo, gente. ¿Cómo es la hidratación dentro de una aplicación? Pasa lo siguiente. Dijimos, sí, nosotros. Estoy regulando un poquitito acá el tema. No, quedó muy chiquitito, che. Esperen, eh. Un segundo. Pero ahora se los dibujo, eh. Se los prometo. Ahí. Bien. Pasa lo siguiente. Nosotros, el tema de la hidratación es cuando estamos trabajando con Cresci Rendering. Si nosotros agarramos y tenemos una aplicación, al principio, cuando la pedimos, ¿sí? Y la cargamos en el cliente, ¿qué hay? Nada. Otra vez. Hay nada. Bueno. Lo que va a pasar ahora es que la aplicación va a cargarse. Pero solamente su HTML. Solo su HTML. Eso quiere decir que vamos a tener, por ejemplo, un botón. ¿Sí? Que dice click. Vamos a tener, por ejemplo, acá un search. Todo muy bonito. Y acá va a tener textos. Acá va a tener un title. ¿Sí? Va a tener un title. Va a tener contenido. En resumen. Imágenes, por ejemplo. De vuelta. ¿Sí? Tenemos imágenes, etc. ¿Por qué esto es así? ¿De qué me sirve a mí cargar todo esto, los botones y todo, pero sin JavaScript? Ahí viene el asunto. Esto es solamente HTML. ¿Bien? Solo. Es HTML solo. ¿Y para qué me sirve esto? Para los crawlers. Otra vez. Para el SEO. Nosotros vamos a tener, por ejemplo, el h1. Que esto nos indica qué información hay dentro ahora mismo de esta view. Además de eso, para temas de, por ejemplo, si hacemos bien las cosas con HTML semántico y demás. Vamos a tener, por ejemplo, acá una section. Que adentro tiene articles. ¿Sí? Para poder agarrar y decir, bueno, acá hay una sección con cierta información. Esta información está dividida en diferentes artículos, de los cuales a su vez pueden tener hasta más sección adentro, etc. Todo para el SEO. Yo sé qué hay en la aplicación. Yo ya sé lo que hay adentro. Y luego, ahora sí, cualquier cosa que sea un input, un botón o lo que sea, se va a cargar el tema de los eventos. ¿Sí? Resumen. Se va a cargar el JavaScript en la siguiente parte, que se llama hidratación. Que ya es cuando al HTML le sumamos el JavaScript. ¿Ok? Le sumamos el JavaScript y hacemos la asociación de lo que sería tag más handler. Ahí está. En resumen, esto, esto, todo esto es interactivo. ¿Se entiende? Esa es la idea de la hidratación. Es hidratar al HTML que está totalmente seco, metiéndole el JavaScript y haciendo las asociaciones de decir, acá tenemos un botón, ahora es cliqueable. ¿Y qué va a hacer? Esto es lo que tiene que hacer. Antes solamente se sabía, acá hay un botón. Que dice click. ¿Se entiende? Esa es la idea de la hidratación. Por ejemplo, por ahí, Vivante18 que dice, cargar con data las templates. No, la data ya está. Yo ya tengo la data. Acá tengo la data. En resumen, ya vengo con toda esta información. Ya está cargado desde el lado del servidor. Yo lo único que hago acá es sumarle, hidratar el template con esta información. ¿Bien? ¿Todo bien, gente? ¿Qué les parece? ¿Está buena la clase? ¿Les gusta? ¿Lo recomendaría a un amigo? ¿Qué es lo más lindo, lo más importante? ¿Cuál es la parte técnica de cómo lo hacen? ¿Es magia? No, no, no. Para nada. Para nada. O sea, es lo que te digo. Esto, esto es una forma de renderizado. Es parte de la tecnología. Es parte de la tecnología. Y luego, el browser le va a meter el Javascript. Es como que hay un paso intermedio. No es que yo voy a renderizar el HTML con el Javascript de una. Eso va a hacer que sea más rápido. Esa es la idea. ¡Nos vemos!